10 años en la pista 3 campeonatos 2 pilotos triunfantes un auto que nació para ganar le damos la bienvenida al equipo Chevrolet YPF y lo hace en la categoría más avanzada de Latinoamérica en aspectos de ingeniería el Super TS2000 y en el marco del cambio tecnológico que está en boca de todo el ámbito del deporte motor y que trae aparejado la implementación de los novedosos impulsores V8 el equipo Chevrolet YPF encarará el 2012 con dos unidades del cruz con nuevos colores enmarcados en un diseño que cautivará a los fanáticos de los autos de carrera y en especial a los de la marca los más fieles de la Argentina los pilotos encargados de llevar los cruz a los podios argentinos por segundo año consecutivo serán Cristian Lelespa y Agustín Carapinos dos ganadores nato y que ya están en el corazón del hincha del Chevrolet así llegamos a esta temporada 2012 con muchos cambios tecnológicos con YPF y los nuevos colores de Chevrolet con el nuevo sistema de Paddle Shift vamos por el otro campeonato te esperamos en el autódromo con el Cruze V8 y para que no te lo pierdas Chexa y General Motors te invitan al autódromo a acompañar a nuestros pilotos y vivir juntos una carrera inolvidable ¡Gracias! Gracias por ver el video.